La historia de 25 años de doblaje, día, tarde y noche, pues hay muchas cosas muy complicadas. Los acusadores son santos, nacieron esta mañana y son puros como los ángeles. Hay un ganador escondido a la espera. Dice que hable yo en nombre de todos los bros. He doblado películas que me han gustado mucho o he dirigido películas que me han gustado mucho. Era una noche fresquita, por lo que veo. Anda, estás bien. Y la aleta de la suerte. Pero hay una que me viene a la memoria ahora mismo que fue El Cuervo. Señor Gideon, no me presta atención. Me siguen moviendo cosas, ver la película y cosas personales. Él mismo me lo confesó antes de morir. Un momento, no he terminado. Mándame un fax. Bueno, Tim Allen es un producto Disney. Porque tiene el cerebro de un mosquito. Y sobre todo tiene un aspecto muy amable. Me afeito por la mañana y por la tarde estoy así. En su forma de actuar, en su cara. Digamos que es una persona que te inspira buen rollo. Esto completa el conjuntito. Buzz Lightyear, a mando estelar. Adelante, mando estelar. Buzz Lightyear es un personaje al que yo tengo un especialísimo cariño. Parece no haber signos de vida inteligente por ningún sitio. Bien, es verdad que lo doblé un poco por la casualidad de que era la voz de Tim Allen en la versión original. Todos tenemos esa sensación de que estábamos haciendo algo especial. Di que sí, Rex. Haces mejor de Buzz que yo. El hecho de ser muñecos te permiten a ti tomar ahí un poquito las riendas dentro de lo que ya se ha hecho y respetando lo que se ha hecho. ¿Ves el sombrero? Soy la señora Nesvirt. Son muy agradables de doblar y muy gratificantes porque son muy buenos personajes humanos. Hay un juguete que me enseñó que solo se puede vivir si eres querido por un niño. A Geoffrey Rush en Shine cuando le dieron el Oscar. Es más ideal de lo que era porque ya sabes, tenemos privilegios. Privilegios porque no hace mucho las personas eran crucificadas, ¿no es así? Le dieron el Oscar porque estaba maravilloso y claro, repetir aquello doblando era muy difícil. He vuelto a portarme mal, ¿verdad? Me porto mal, ¿verdad, enfermera? Creo que sí. Sube mucho, me lo tomé con mucho interés y si no está mejor es porque no sé más. Es un sentimiento, una palpitación. Cocón, cocón. Cuando veía aquella película no me interesó demasiado, me parece una película de estas americanas, así un poco de pasar el rato de amor y tal. Dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, respira. Pegó porque le gustó aquella historia de amor. Tranquila. Que no permitiré que nadie te arrincone. No permitiré que nadie te arrincone. Me han hecho y dice, démelo, démelo para llevarlo en el móvil. Nunca seré un romano, soy un kiki, un yidi, un heber. La vida de Brian fue un doblaje súper divertido. Un narizotas, un kosher mamá, un peatón del Mar Rojo y a mucha honra. Me tocó Brian, claro, porque cuando me llamó el director, ¿qué te parece? Un romano, un romano te violó. Cuidado, yo pensé, es muy complicado doblar esta película, esta película ya es muy conocida en versión original. No juzguéis a vuestro prójimo o también vosotros seréis juzgados. Se hizo un doblaje muy, muy, muy digno, partiendo de donde partíamos. Hasta todo cine y más allá.